Las filas de testeos está en el móvil. Gabriel Gamarra desde La Rural, en un centro de testeo allí, para que él nos cuente los detalles de cómo está avanzando ahí la atención a la gente. Gabriel, buenas tardes. Hola, Gaby. ¿Cómo te va, Diana? Gabriela, muy buenas tardes. En un día, otra vez, récord, donde los casos positivos superaron los 109.000. Aquí hay una verdadera multitud en este centro de testeo de La Rural. Quiero decir que en el interior, las personas que trabajan están expectantes con respecto a la conferencia de prensa que va a realizar Horacio Rodríguez Larreta, en minutos nada más, a las 19 horas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de la Nación manifestó, comunicó que por la cantidad, el crecimiento exponencial de casos o de personas que quieren venir a isofarse, decidieron finalmente que aquellos que son o creen haber sido contactos estrechos, no vengan a isofarse. Aquellas personas que tienen el ciclo de vacunas completas, que se autoaislen cinco días. Y aquellas personas que no tienen el sistema de vacunación completo, bueno, aquellas personas tienen que extender un poco más el aislamiento. Siete días, estamos caminando, porque te quiero mostrar, estábamos en la puerta, la larga fila. Acá, a diferencia del pirovano que hablamos el otro día, aquí es con turno, ¿sí? Es con turno. Aquí nadie va a ser atendido si no tiene turno. En total, acá, 13.000 personas se atienden. Porque recordemos, aquí en La Rural tienen varios ingresos, los peatones, como también aquellos automovilistas que se vienen a isopar. El promedio de casos positivos en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires es del 29%. No estoy hablando precisamente de La Rural, ¿sí? De toda la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que hay varios centros que tienen que pedir turno, ¿sí? Siete en total, pero después hay 43 que vas sin turno. El cuadro de situación, ¿cuánto se tarda desde el último hasta seis hisopados? Finalmente, aproximadamente unos 45 minutos. Aquí están todos sin síntomas. Se vienen a isopar por precaución o, en la gran mayoría, por viaje. Pero, insisto, en el interior están expectantes. ¿Qué va a suceder? ¿Qué medida va a tomar Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué va a tomar Horacio Rodríguez Larreta?